La Caixa les ofrece este partido. En La Caixa hemos reunido a los mejores intérpretes y a los mejores directores en las grandes óperas de todos los tiempos. Colección ópera de La Caixa. La mejor colección de ópera en 50 discos compactos. Venga a La Caixa. Atención. Los concesionarios Ford de Madrid han seleccionado un número de unidades limitadas en toda la comunidad con unas ofertas excepcionales. Estas unidades están identificadas en tu concesionario Ford con un punto rojo y las hay de todos los modelos. No tardes o te las pierdes. Busca tu punto rojo. ¿Te gustaría trabajar en una profesión del mundo de la imagen? Hombre, ya me gustaría. Me encantaría. Estudia en el CED. Vídeo, televisión, sonido, diseño y fotografía. Infórmate llamando ahora al 542 7722. Saborea el campeonato mundial de motociclismo con el Team Lucky Strain Suzuki. El equipo original. Llévate más. Llévate el SEAT Ibiza Frent y todo de serie. Motor inyección 1.2, 70 caballos, catalizador, elevar unas eléctricos, 3 o 5 puertas, cuenta revoluciones, cierre centralizado, con todo, por sólo 7.900 pesetas al mes el primer año. Entrada 290.000 pesetas. Gilet Sensor, el afeitado más apurado y más seguro que nunca. Sabes que tienes que ser un poco mejor cada día. Sólo Gilet Sensor tiene dos hojas montadas sobre muelles que perciben y se adaptan a cada matiz de cada cara. Gilet Sensor, junto con el gel gilet, el mejor afeitado para el hombre. Muchos han comprobado ya lo eficaces que somos. Cambie sus pastillas de freno en midas. Nadie lo hace más rápido. Citroën AX, campeón de rallies de tierra 1992. Y para celebrarlo te ofrece la operación Ahorro 93. Durante este mes, hasta 200.000 pesetas de ahorro en tu Citroën AX. Citroën AX. Genial. Pero mi amor, si se ha roto. Y es mi favorita. Eso es, páginas amarillas. Sí, yo soy Páginas Amarillas. Y soy la solución porque pongo en tus manos los negocios, las tiendas, todos los servicios y especialistas de tu ciudad. Páginas Amarillas. Para solucionarte incluso la ilusión de la más pequeña. Páginas Amarillas. Las soluciones de cada día. ¿Sabe la leche que bebe? No, no recuerdo ahora. No sé, la que bebe una oferta. ¿Qué más da? ¿No son todas iguales? ¿Cuál es? ¿Leche? De vaca, ¿no? Elige bien la leche que bebes. Elige Pascual y sabrás que bebes la leche de más alta calidad. Sí, pero es más cara. Pero es más leche. Pascual tiene todas sus vitaminas, proteínas y minerales. Y todo el sabor de la mejor leche. Por eso cuesta un poco más. Leche Pascual. La calidad. Nuestra razón de ser. Cuando sales de la rutina, necesitas nuevas sensaciones. Nueva gama Orion. La última tecnología en seguridad y motores 16 válvulas. Todo lo que exige un entendido. Nueva gama Orion 16 válvulas. Es un placer para entendidos. ¿Sabe cuál es el zumo que más se vende en España? No, pero para mí el mejor es zumo sol. Yo siempre lo llevo puesto. ¿Sabe cuál es el zumo que más se vende en España? Ni idea. Lo que puedo decirles es que yo tomo siempre zumo sol. De piña, de naranja, de manzana, de melocotón. Me gustan todos. ¿Saben cuál es el zumo que más se vende en España? Zumo sol. Zumo sol, sí. Exacto, zumo sol. ¿Y cómo lo saben? Porque trabajamos aquí. Sí, lo hacemos nosotros. ¿Quieren pasar? Aquí entenderán por qué zumo sol es el número uno del mercado. Los consumidores aprecian cada vez más la calidad. Y saben que no todos los zumos son iguales. Porque no todas las frutas son iguales. Y la fruta de zumo sol es primero la mejor de cada cosecha. Segundo, ha madurado verdaderamente al sol. Y tercero, ha sido recolectada en su momento justo de sazón. Ni antes ni después. Todo eso ha convertido a zumo sol en el número uno indiscutible. Y nosotros somos como sus padres. Comprenderán que estemos orgullosos de él. Tienen motivos para estarlo, la verdad. Ah, que sí. Pues tiene solo cinco años. Pero es que no había cumplido ni dos cuando ya era el primero de su clase. Y los había adelantado a todos que eran mucho mayores que él. Y tanto. Es un superdotado. Un genio. Saca siempre las mejores notas. Y no solo aquí. Cada vez que sale fuera, nos trae a casa todos los premios internacionales a la cálida. Sigamos con la encuesta. ¿Sabes cuál es el zumo que más se vende en España? Pues seguramente zumo sol. Porque solo entre mi primo y yo nos bebemos la tira cada día. Zumo sol. Los coches te llevan, los conduces, te transportan. Pero un clio, además, se vive. Para lijar tan bien como la nueva lija fácil de Black & Decker, su mano tendría que moverse 15.000 veces por minuto y poder desconectarse. Black & Decker, el poder en sus manos. Cuando la tecnología de un automóvil alcanza el máximo nivel, solo puede perfeccionarse con el instinto. Es el Alfa 155, el instinto competitivo de Alfa Romeo, junto a la tecnología del más alto nivel. Es el triunfo de la unión más perfecta. Alfa 155, instinto y tecnología. Panorama reúne el 92 en un libro único. Para que este año inolvidable esté siempre con nosotros. Para que nuestros hijos conozcan la Olimpiada, la Expo y todos los acontecimientos del 92 como si los hubieran vivido. en un libro único, irrepetible. El próximo lunes, el libro Memoria del 92. Imágenes para siempre. Con Panorama. No dejes escapar esta oportunidad. Todo un Lada Niva 4x4 por 999.000 pesetas. Solo en los concesionarios oficiales Lada. Para ver lo que es bueno, ven al Centro Líder para la Formación en Arte, Diseño y nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación. Ven a Tracor. Vas a saber lo que es bueno. Tracor. Interrumpimos los anuncios para darles una noticia de última hora. Después de revaluar la peseta, Ford aumenta el equipamiento en un coche de la categoría y calidad de su sierra. Y aún más, porque además sierra mejora aún más su precio. Es una oferta única. Corta publicidad. Venga antes de que se acabe. ¿No crees que es mejor prevenir que curar? Que cada vez más personas del tercer mundo puedan valerse por sí mismas depende cada día de muchas pequeñas ayudas como la tuya. Colabora con Intermón. Porque vale más prevenir que curar. Tu donativo es el mejor regalo. Hazlo efectivo en cualquier oficina de la calle. Peugeot, siempre a la vanguardia de la tecnología automovilística. Patrocina a Liga Nacional de Fútbol Profesional. Si un millón de europeos han entrado en el Peugeot 106 por estas dos puertas, ahora, con cuatro puertas y además en diésel, entrarán muchos más. Nuevos Peugeot 106.5 puertas y diésel. La revolución del espacio. Venga este fin de semana a los concesionarios Peugeot. Le esperamos con un cheque regalo para usted.